El programa que tenemos ahorita es ofrecer crédito para que estén creciendo las pymes, de créditos que van desde 100 pesos hasta 4 millones de pesos para las pymes, plazos de un año hasta tres años, inclusive sin garantía real, pudiendo ser hasta cinco años, con destino para capital de trabajo y que apoyen a estas empresas a seguir creciendo. Sería con pagos mensuales y lo más importante de esto es que es a una tasa fija del 13% de interés anual. Contratando este paquete de pymes, que definitivamente trae un sinfín de beneficios para las empresas, tenemos la ventaja de que al contratar este crédito al 13% de interés tasa fija, va con un 0% de comisión por apertura, que definitivamente es una ventaja importantísima. Estamos manejando dos variables, que es la tasa de interés, que es una tasa fija, y la comisión por apertura contratando a la solución integral pyme del 0%. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.